Miren, cuando les digan que es falso aquello de que este delincuente Américo Villarreal haya pactado con cárteles para llegar a la jefatura de plaza del cártel del gobierno en Tamaulipas, pues es muy fácil desmentirlos, es muy fácil hacerles ver que en realidad si hubo pactos, en este canal hemos subido videos, varios, ya no sé ni cuántos son donde se demuestra que efectivamente la columna armada Pedro J. Méndez parte del cártel del Golfo, uno de sus brazos armados ahí en el municipio de Hidalgo en Tamaulipas, hizo pactos con Américo Villarreal aquí en el canal hemos subido incluso una llamada de la hija de Octavio Leal Moncada con la mamá, con su mamá, hablando de cómo el delincuente Américo Villarreal se amarró con todos los cárteles, o sea, le recibió billete a todos al cártel del Noreste, al cártel del Golfo, ya después optó por el cártel del Golfo por eso le pegan más al cártel del Noreste, por decir algo pero pues hay muchas otras cosas que en este canal hemos subido y que demuestran que la columna armada es parte del cártel del Golfo por ejemplo, el mismo Cresencio Sandoval, jefe de sicarios de la Sedena en una mañanera exhibió a Octavio Leal Moncada como parte del cártel del Golfo cuando lo detuvieron, la historia más o menos estuvo así la columna armada apoyó al delincuente Cabeza de Res el delincuente Cabeza de Res hizo tratos con ellos y por eso eran intocables pero cuando la columna armada empezó a arreglarse con la secta porque iba a venir el cambio de gobierno bueno, entonces Cabeza de Res metió a la cárcel a Octavio Leal Moncada lo acusaban de homicidio y fue en ese momento cuando Chencho Sandoval lo presentó como parte del cártel del Golfo en una mañanera llega Octavio Leal Moncada a la cárcel y en ese inter se da el proceso electoral Américo Villarreal es coronado como jefe de plaza del cártel del gobierno en Tamaulipas y luego luego cuando llegó va para afuera Octavio Leal Moncada y después la hija de Octavio Leal Moncada que por cierto fue diputada por la organización criminal del PAN en el estado de Tamaulipas fue a Palacio de Gobierno en Tamaulipas a reunirse con Américo Villarreal aquí está el video de hecho el video es cuando ella sale de allí de Palacio de Gobierno y le dice a los periodistas que el gobernador le manda saludos a toda la gente de la columna la columna armada es otra prueba hay una carta que le escribe Octavio Leal Moncada al propio delincuente Américo Villarreal agradeciéndole después de que lo liberaron hay videos aquí en el canal donde la columna armada dice que está apoyando abiertamente a Américo Villarreal aquí están en el canal si ustedes se van a la portada del canal en la parte de arriba del lado derecho hay un buscador ahí anotan Octavio Leal Moncada o anotan columna armada Pedro J. Méndez y ustedes se van a encontrar los videos de los que hablo para no regresarnos a eso y miren esta es otra prueba de que efectivamente el delincuente Américo Villarreal hizo pactos con el crimen organizado y ahora se exhibe de manera hipócrita es que es cínica más bien no hipócrita cínica ante todo mundo porque ahora resulta que hasta Segalmex está beneficiando a todos estos delincuentes del cártel del Golfo de la columna armada dice Gildo Garza que publicó esta pequeña notita de proceso el médico doctor Villarreal primero lo sacó de la cárcel y ordenó al fiscal Irving Barrios eliminar todos los expedientes contra la columna armada Pedro J. Méndez quienes fueron identificados por la propia Sedena como integrantes del cártel del Golfo así es como el gobierno de Tamaulipas y su narco gobernador los premia esto es lo que publica premia Segalmex a la columna armada y luego dicen que la secta no que son bien puros que eso lo hacía nada más el delincuente Calderón y el cártel del PRI que nada más ellos Tamaulipas dice San Carlos Tamaulipas los gobiernos federal y de Tamaulipas a través de Segalmex arrancaron ayer la entrega de apoyos en la región de 5 municipios con presencia de la llamada columna armada general Pedro J. Méndez que se define como autodefensas pero ha sido ligada al crimen organizado el titular de Segalmex Leonel Cota un delincuentazo de esos que abundan en la secta buscan antecedentes de Leonel Cota Leonel Cota Montaño para que se den cuenta la clase de corrupto que tienen en Segalmex y el gobernador morenista el delincuente Américo Villarreal presidieron el inicio de la dispersión de más de 6.400 toneladas de fertilizantes para 10.000 productores así como apoyos de Diconza y Liconza entre ellos el reparto de despensas y productos de primera necesidad a precios subsidiados los apoyos beneficiarán a los municipios de San Carlos Hidalgo Mainero Villagran y San Nicolás cuyos liderazgos respaldaron al cártel del PAN en el sexenio del Albiazul Francisco García Cabeza de Reyes delincuente él pero en el 2022 manifestaron su apoyo a Villarreal y a la organización delictiva de la secta Cota detalló que este año habrán de entregar 1.700.000 despensas al Estado el representante de la columna armada Jesús Pérez Flores agradeció el apoyo del presidente el más infame de los merolicos López el cacas le dicen algunos con ese orgullo de ser campesino y de formar parte de la columna cívica general Pedro José Méndez damos nuestro más sincero agradecimiento afirmó en tanto que el jefe de plaza del cártel del gobierno el delincuente Américo Villarreal destacó que la región de la columna es una de las zonas con el menor número de hechos delictivos a nivel estatal sin embargo el evento se realizó entre un fuerte operativo de seguridad claro pues toda la gente del cártel todas estas acciones son los abrazos de un gobierno federal atento de su gente y de su población pura gente del señor López le faltó decir ahí dijo el jefe de plaza el abrazo del gobierno federal es el programa de fertilizantes el abrazo del gobierno federal es la pensión de los adultos mayores el abrazo del gobierno federal es el programa de Sembrando Vida son las becas para nuestros hijos ya entendieron a qué se refiere el infame merolico cuando dice abrazos no balazos pues los llena de abrazos a los delincuentes aquí está es una prueba muy clara de que vengase vengase mi narquito vengase yo qué quiere mi niño qué le damos qué programa le hace falta a usted dígame nomás para que se dé cuenta cómo los queremos condenados entonces ya el narco pues dice pues yo quiero becas yo quiero fertilizantes no pues yo quiero pensiones yo quiero y ahí están los abrazos mándenos el Sembrando Vida ahí están los abrazos eso es el famoso la famosa estrategia de seguridad de abrazos y no balazos durante el acto un espontáneo subió al estrado y dijo al micrófono que San Carlos es el municipio más seguro de México y quizás del mundo gracias a la columna y al gobierno estatal de la transformación de Cuarta es una cosa bellísima señores disfruten ustedes a su jefe de plaza reunido con los delincuentes del cártel del Golfo no en una habitación oscura no en un lugar en la montaña no escondidos de la gente no ante todos hasta una un evento les organizaron con letrerito atrás de fertilizantes políticos aplausos seguramente hubo todo para agradar a los delincuentes que llevaron al gobierno al jefe de plaza Américo Villarreal y aquel que diga que esto es falso de verdad o es bastante limitado o se hace verdaderamente muy pendejo estos son los narcogobiernos de Morena y aquí queda evidenciado una vez más disfruten a su narcogobernador actualizados saludos youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes México 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete y suscríbete y suscríbete